Libro de Cielo, volumen 19, capítulo 11, abril 9 de 1926 Diferencia entre las virtudes y la divina voluntad Estaba pensando entre mí, mi dulce Jesús dice tantas cosas grandes, admirables, altísimas, maravillosas de la voluntad de Dios, y no obstante, a mí me parece que las criaturas no tienen de ella el concepto que merece, ni tiene la gran impresión de las maravillas que en ella hay, más bien parece que la ponen a la par de las virtudes, y tal vez tengan en más aprecio a estas virtudes que a la santísima voluntad de Dios Y mi siempre amable Jesús, moviéndose en mi interior, me ha dicho Hija mía, ¿quieres saber el por qué? Porque no tienen el paladar purgado, y están habituados a los alimentos ordinarios de este bajo mundo, como son las virtudes, y no a los alimentos celestiales y divinos, como es mi querer Este alimento celestial es gustado solamente por aquel que tiene a la tierra, a las cosas, y a las mismas personas como una nada, o bien todas en orden a Dios Las virtudes que se pueden practicar sobre la tierra, raramente están excluidas de fines humanos, de estima propia, de propia gloria, amor por exhibirse ante las personas, y de agradar a estas Y todos estos fines son como tantos gustos al paladar ordinario del alma Y muchas veces se obra más por estos gustos que por el bien que contiene la virtud He aquí, ¿por qué hacen más impresión las virtudes? Porque la voluntad humana gana siempre alguna cosa En cambio, mi voluntad, la primera cosa que echa por tierra es la voluntad humana Y no tolera ningún fin que sea humano Ella es de cielo, y quiere poner en el alma lo que es divino y pertenece al cielo Así que el propio yo queda en ayunas y se siente morir Pero si sintiéndose morir y perdiendo la esperanza de algún otro alimento que le quede Se decide a tomar el alimento de mi vida En cuanto lo toma, estando ya su paladar purgado Entonces siente el gusto del alimento de mi voluntad Tanto que no lo cambiaría aún a costa de la propia vida Mi voluntad no sabe congeniar con las cosas bajas y pequeñas que se pueden hacer sobre la tierra Como hacen las virtudes Sino que ella quiere tener todo y a todos como escabel a sus pies Y cambiar todo el interior del alma Y a las mismas virtudes en voluntad de Dios En una palabra, quiere su cielo en el fondo del alma De otra manera, quedaría impedida Y no podría desenvolver su vida divina Por eso la gran diferencia que hay entre las virtudes y mi voluntad Entre la santidad de la una y la de la otra Hacemos un paréntesis Ya sabemos que todo lo que se refiere a las virtudes Es la santidad humana La primera santidad que se estaba siguiendo La que han seguido todos nuestros santos Y la que seguíamos hasta ahora que empezamos a conocer la divina voluntad Luisa es la primera que al Señor le da este gran conocimiento Este don y esta doctrina Y a través de ella nos la da a nosotros Entonces él aquí nos dice esa diferencia Que si nosotros estamos solamente a base de las virtudes Pues no podemos sumergirnos en esta divina voluntad Tenemos que dar un paso más Porque el Señor lo quiere todo Cuando se refiere a la santidad humana Es referente a las virtudes Y a seguirle a él de acuerdo a la imitación de su vida Pero no a la divinidad Que es lo que estamos siguiendo ahora Por medio de la divina voluntad Empezamos a conocer es su divinidad Porque es lo que él ha enseñado ya a Luisa Se ha dejado ver como ese plan divino Que tiene él establecido para nosotros Ese intercambio de vida que nos quiere dar Y todo este gran don tan precioso Para que tengamos una correspondencia De amor perfecta y divina Bueno, seguimos Entre la santidad de la una y de la otra Las virtudes pueden ser de las criaturas Y pueden formar a lo más una santidad humana Mi voluntad es de Dios Y puede formar una santidad toda divina ¡Qué diferencia! Pero como las criaturas están habituadas a mirar en lo bajo Por eso le hacen más impresión Las pequeñas lamparitas de las virtudes Más adelante continúa diciendo Luisa en el numeral 5 Después de esto estaba pensando en la diferencia que hay Entre quien se hace dominar por la voluntad de Dios Y entre quien se hace dominar por la voluntad humana Mientras esto, mientras estaba en esto Veía delante a mi mente Una persona encorvada Todo esto se lo hacía ver el Señor Porque el Señor le iba explicando con ejemplos Para que le quedara todo muy claro Entonces en la mente el Señor le ponía esto a ella Veía delante de mi mente una persona encorvada La frente tocaba las rodillas Estaba cubierta con un velo negro Envuelta en una densa neblina que le impedía ver la luz Pobrecita, parecía borracha y tambaleante Ahora caía a la derecha y ahora a la izquierda Verdaderamente daba piedad Mientras esto veía Mi dulce Jesús se movió en mi interior diciéndome Hija mía Esta es la imagen de quien se hace dominar por la propia voluntad El querer humano curva tanto al alma Que está obligada a mirar siempre la tierra Así que mirando la tierra A esta conoce y la ama Este conocimiento y este amor Forman tantas exhalaciones Que forman aquella neblina densa y negra Que la envuelve toda Y le quita la vista del cielo Y de la bella luz de las verdades eternas Por eso la doté de la razón humana Queda embriagada por las cosas de la tierra Por eso la doté de la razón humana Queda embriagada por las cosas de la tierra Y por lo tanto no tiene el paso firme Y trastabilla a la derecha e izquierda Y más se envuelve en las tinieblas densas Que la circundan Por eso no hay desventura más grande Que un alma que se hace dominar por su voluntad En cambio Todo lo contrario Para quien se hace dominar por mi voluntad O sea, lo que estamos persiguiendo ahora Conocer todo lo referente a la divina voluntad Para empezar a desearla Para empezar a querer A apropiarnos Y que el Señor nos haga este don De poseer Vivir en su divina voluntad Y aquí entonces ya nos está diciendo a Él Este regalo que nos da Dice Para quien se hace dominar por mi voluntad Ella hace crecer al alma Ella hace crecer al alma Derecha De manera que no puede curvarse hacia la tierra Sino que mira siempre al cielo Este mirar siempre al cielo Forma tantas exhalaciones de luz Que la envuelven toda Y esta nube de luz Es tan densa Que eclipsando todas las cosas de la tierra La hacen desaparecer todas Y en correspondencia Le hace reaparecer Todo lo que es cielo Así que se puede decir Que conoce el cielo Y ama todo lo que al cielo pertenece Mi voluntad vuelve firme el paso Por lo tanto No hay peligro de que pueda tambalearse mínimamente Y la bella dote Y la bella dote de la razón Está sana Y tan iluminada por la luz Que la envuelve Que pasa de una verdad a la otra Estas verdades son todas Estas lecturas que el Señor nos da Todos estos conocimientos Por medio de estos 36 volúmenes Donde estuvo Luisa recogiendo La doctrina de la divina voluntad Solamente leyendo estas verdades Empezando en orden desde el volumen 1 El Señor nos va a ir abriendo el entendimiento Nos va a ir dando este don y este conocimiento Porque ya a medida de que vamos leyendo Nos va como abriendo el apetito De todo lo celestial Empezamos a desprendernos de lo que es tierra Ya el Señor nos quita Ese gusto que teníamos De las cosas que nos apegaban a la tierra Y nos tenían como esclavos Nos va siendo libres Para ya empezar a llamar Con esa libertad de los hijos de Dios Sin tener las esclavitudes del pecado Y de esas cosas que nos arrastraban a hacer eso Que sabíamos que no debíamos hacer Pero el Señor poco a poco nos lo va dando A medida de que más vamos leyendo Más vamos interiorizando Deseando Y alimentándonos con estas verdades Pues el Señor nos lo va a ir procurando A medida de que más lo vamos trabajando Sigue diciendo aquí Bueno y a través de esto De estos libros Que el Señor nos hace descubrir Esta gran riqueza Nos hace enamorarnos más del cielo De la creación Que con los giros Empezar a girar Empezar a recorrer todo A poseerlo A disfrutar De lo más mínimo Trasladarnos a todos los sitios Disfrutar de los alimentos Que nos está dando Del agua Empezamos a disfrutar Ya de lo que es su creación Cosa que antes no hacíamos Ahora Algo tan básico Como beber el agua Podemos en cada sorbo En cada vez que vamos a ver Decirle Señor Que seas tú apagando mi sed Y yo sea apagando tu sed de almas Toma las almas Señor Te las entrego Y empezamos con esa comunicación En cada cosa Cuando nos comemos ya un fruto En ese fruto Encontramos la esencia de Dios Cuando miramos al cielo Le estamos dando el centellar De las estrellas La lluvia Todo Todo se vuelve ya Un continuo Te amo Pero Es a medida De que vamos leyendo Que lo vamos encontrando Y reconociendo en cada cosa Continuamos la lectura Nos hace pasar De una verdad a la otra Esta luz Le descubre Arcanos divinos Cosas inefables Esos son estas lecturas Que nos da Alegrías celestiales Por eso La máxima fortuna De un alma Es el hacerse Dominar por mi voluntad Esta criatura Tiene la supremacía Sobre todo Ocupa el primer puesto De honor En toda la creación No se aparta jamás Del punto De donde Dios La ha sacado Dios la encuentra Siempre Sobre sus rodillas Paternas Donde ella Le canta Nuevamente Su gloria Su amor Y su eterna Voluntad Ya esto A forma de giro Cuando nos ponemos Ante la majestad Suprema Cuando nos ponemos En la presencia Del Señor Pues esto Se va haciendo Una realidad No es una fantasía Es una realidad Que nos permite Por medio De la divina voluntad Entonces Estando sobre Las rodillas Del padre celestial El primer amor Es para ella Los mares De gracia Que continuamente Desbordan Del seno divino Son los suyos Los primeros besos Las caricias Más amorosas Son propiamente Para ella Solo a ella Nos es dado El confiarle Nuestros secretos Porque siendo La más cercana A nosotros Y la que más Está con nosotros Le damos parte De todas nuestras cosas Y nosotros Formamos su vida Su alegría Y felicidad Y ella Forma nuestra Alegría Y nuestra felicidad Porque siendo Su voluntad Una con la nuestra Y poseyendo Nuestro querer Nuestra misma felicidad No es maravilla Que poseyendo El alma Nuestra voluntad Nos pueda dar A nosotros Alegría Y felicidad Y por lo tanto Nos hacemos felices Mutuamente Después en el siguiente Vídeo Continuaremos Con el numeral Siete Y ocho De estas diferencias Que hay Entre las virtudes Y vivir En la voluntad divina Fiat Fort- Dest br Bath Estado Fiat Fiat Cuatro Fiat Y Gusto Quengo